¡Puack! ¡Puack! Hola plebes, eh, hoy compré unas Monster High en Facebook Market, Facebook Parejas iba a decir, compré seis monas de Monster High nuevas, tres cincuenta las seis, las voy a exponer, ya me decidí, pero, me manda esta imagen, eh, no venía, ya había vendido a la, a la sirena, a la boom, y ya había vendido a Twyla, que eran las más completas, yo tengo entendido que eran de la muchacha, a lo que ella me dijo, y me dijo, tengo otras, pero todavía no las pienso vender, que tenía la Winona, me dijo, ya ni recuerdo cuáles me dijo que tenía, pero me comentó que tenía varias, entonces, yo le dije, oye, si en dado caso no las quiere sacar, le pasé hasta mi número, contacta. Watchen, Operetta, es la de Dance Class, ¿qué le hace falta? Trae unos zapatos que no son de ellas, le hace falta los zapatos, la bolsa, y la cosita de la cara, la máscara. Yo la miro así, está completona, ya ahí saldrá la máscara, y los zapatitos aquí no me molestan, viendo que hasta le van bien, pero, no sé de quién sean esos. Ay, ay, yo estoy, aquí tengo el micrófono, Pedro, aquí tienes el micrófono, no sé de quién sean esos zapatos, la verdad. El pelo este no tiene pegamento, más, sé que es cortito, no sé si ya traiga el pelo cortado o qué onda con eso. Me puse a investigar un poco, ya las busqué ahí en las redes sociales, que diga en el Instagram y en el Google, y por eso sé que es lo que le falta a cada una, si no, no supiera qué quieres, gorda, ven a saludar. Ven a saludar, gorda, di algo, gorda, di algo, un mensajito bonito, di algo, gorda, no quieres hablar, gorda. Me ofreció cinco monas, y me dijo, ay, es que la verdad tengo una Venus, pero está bien jodidita, y yo dije, ay, dije, pues no hay pedo, le dije, la veo, tomo yo, la suelo recuperar. Esta es la Venus, ¿no? ¿Qué es lo jodidilla según o lo que tiene mal? Aquí el pelo, guachén, que se le está cayendo. Pero esto se tiene que arreglar en este video, ¿eh? Porque de esto va este video, tengo que arreglarlas, las voy a lavar, las voy a peinar, les voy a hacer un peinado loco. Y aquí con poquito pegamento y poquito cabellito que le voy a robar de esta parte, le vamos a llenar la calva. ¡Mientes! ¡Mientes! No trae zapatos, no trae nada, la busqué, no encontré. ¿Cuál Venus era? Digo, ahorita voy a buscar más. Me la regaló. Me dijo, si la quieres, me dijo. Te la regalo. ¿Qué iba a decirle? Ni modo que le dijera que no. ¿Ustedes hubieran dicho que no? Claro que no. Entonces, aquí viene esta otra Clio, que es de la colección de... Se me fue el nombre, Ghouls. Algo, aquí está, aquí está, aquí abajo. Viene esta Clio. Igualmente la Draculaura que trae esta ropa. Esa no es la Draculaura. Que les decía. Que es de la misma colección que la Draculaura que trae esa ropa. Y no es esa, esa no es la Draculaura, esa es la Welcome to Monster High. Trae como unas cosas azules que por el tiempo yo pienso que se le despintaron porque las trae como impresas. No sé si vaya a pintar eso, si me vaya a arriesgar a pintar literal sobre la tela las líneas o que vaya a hacer. Le hace falta como un chal, no lo traía. No sé si el pelo así esté tasajeado o así venga de la fábrica. Pero tengo que revisar la otra Clio que les digo que tengo porque tiene el mismo tatuaje en la cara. O sea, tiene la misma estrellita. Entonces trae los aretes. Watchen. Es una bolita y es un arete como de serpiente. Y trae todas las pulseras. Yo digo que a esta lo único que le falta es... Bueno, los accesorios de la bolsa y eso, pero X, ¿no? De esas mismas también tengo a la Frankie. Despeinada. Ya mire que trae como un molote aquí bien loco. Se lo vamos a poner y todo. Trae sus aretes. Ya está amarillosa de la jeta. Ya tiene la jeta amarilla. Y estoy seguro que casi los pies. Es la primer Frankie que tengo de la generación 1. A ver qué tal. ¿Cómo queda, plebes? Está... Tiene las pulseras. Tiene casi todo. Igualmente le hacen falta que la bolsa y esos accesorios como la olla que traían. Y... Pues ya tengo dos muñecas. Bueno, tres si cuento esa Draculaura. Algún día va a salir la mona base porque yo le he visto mucho de la que traía esa ropa. Y yo ya tengo el outfit. El outfit me costó 80 pesos. Se la jugué con aquí. Creo que esté en mi favorita. Le falta la cola. Ya hay una pista ahí. Kathy Neuer. Le falta la cola. Le faltan las botas. Botazas que traía esta Kathy Neuer. Y le falta como un pedazo de la falda que es así como muy pompona, ¿no? Trae el collar. Trae las pulseras. Yo digo que a esta le voy a hacer un peinado loco muy extravagante. Y plebes es un muñecón. Los zapatos, la verdad, yo digo que se los voy a fulminar a una Rainbow High. O a ver qué botillas tengo ahí de una Draculaura o algo. Pero para ver qué ponerle, la neta. Porque guachen. Que no me molesta cómo se ve descalza. Pero no, no la voy a dejar descalza ni de pedo. Kathy Neuer. Tiene el pelo muy largo esa mona. Por último, tengo aquí a Abby Bominable. De 13 deseos. Me acordé. Le hace falta un arete. Le hacen falta los zapatos. No son de ella. No sé de quién sean esos zapatos. Ahorita lo vamos a buscar igual. Trae el cinto. Le falta creo que el brazalete de esta mano. Esto trae ondas. Trae el pelo muy bien peinado y todo. Se lo voy a deshacer porque lo voy a lavar. Y yo le voy a intentar hacer el pelo. Ya está amarillosa. De las piernas está amarilla. De los brazos está amarilla. Ya de la frente está amarilla. Yo sé que eso se quita. No sé si me vaya en este mismo video a poner a quitarle todo eso. Pues ya voy a empezar. Pues las voy a licuzar. Aquí nada más las voy a tallar con jaboncito. Y voy a usar shampoo. Por primera vez las voy a lavar con jabón axián. Si no, se las voy a poner shampoo. ¡Mientas! Se pone bien amarillo. Más no sé si es por el sol o por qué sea. Pero pues ahí se ve. Igualmente el brazo. Y creo que esta es la que más está manchada. Junto con los brazos de opereta. Pero fuera de esa todas las demás son como... Ah, la cabeza de Frankie. También está amarillosa por pegamento. Así les voy a tener un tiempo. Pelinados locos, ¿no? Le voy a hacer un molote y le voy a enchar el pelo. Lo voy a intentar dejar ahí dos. Ahí tampoco la peiné. Ninguna las peiné. Así como la lavé, las puse. Esta es la que se ve más enterona. Esta no la voy a tocar. Y yo creo que aquí esto lo vamos a pintar con acrílico. ¿Cuándo? No sé. La neta. Porque a ustedes también la tengo que arreglar. No sé cuándo, no sé. Pero aquí no me quedará así. Las peiné solo estas tres. La verdad la Frankie venía bien traqueteada del pelo. Pues yo ahí le hice lo que pude, la verdad. Pero pues tengo que limpiarle la cara y todo. Y aquí pinté, ah, pinté, no. Aquí peiné esta. Me falta hacerle los chinos y se los voy a hacer. A Operetta y a Venus las dejé igual. Y allá le corté un poquito más el pelo. Y le puse la chaqueta y la diadema de la G3. De la Clio G3. De esas. De esas. A Operetta y a Venus las dejé igual. A Operetta y a Venus las dejé igual.